¿Cuánta ansiedad hay para que empiece ya esta Copa? La ansiedad obviamente, como se va acercando la fecha, cada vez más grande, pero ilusionados. Lanús no ha competido a no ser un partido con River ahí en el medio, que lo ganó cómodo y los equipos argentinos son equipos dinámicos y este en particular es un equipo de mitad de cancha hacia adelante, rapidito, que llega por afuera. Entonces creo que de repente una jugada te cambia todo el trámite del partido. ¿Qué opinión te merece todo lo que pasó en relación a uno de los juveniles campeones sudamericanos como Rodrigo Amaral? Es difícil. Obviamente que las decisiones, si se toman convencidos, si Rodrigo está convencido de lo que hizo, nada más que desearle suerte y que sea para el bien de él, porque en definitiva fue un compañero nuestro y tuvo un sudamericano espectacular. Y esperemos que siga creciendo en su carrera.